La Asociación Amigos del Puerto realiza una jornada solidaria el sábado a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Vamos a hacer limpieza del río, algo para concientizar a la gente de la ciudad que no tire tanta botella al río y tanta mugre que hay que es impresionante. En adhesión a la fiesta del mate con la gente de la escuela de canotaje, con la municipalidad de Paraná y la dirección de turismo que también va a estar colaborando con nosotros. Y tenemos previsto hacer algún homenaje a la prefectura también, así que realmente estamos sorprendidos por la propuesta que está llegando día a día a la Asociación Amigos del Puerto. Esto nosotros lo reciclamos y con eso se realizan bancos para plaza de plástico y toboganes para los chicos. Lo que pedimos es que la gente se acerque con los plásticos, que en vez de tirarlo al río o a la basura que lo lleven al puerto donde vamos a estar nosotros ahí. Tenemos nuestra sede ahí incluso y todo a beneficio de la gente que menos tiene, de la gente del río. Nosotros tenemos un relevamiento de gente de la isla, al cual le llevamos ropa, agua, por ahí hacemos alguna visita con médicos también, que en nuestra asociación tenemos y también la gente que colabora en ese sentido. Tenemos bastantes familias, cerca de 50 familias que viven en la costa del río. Estamos en un proyecto muy lindo de poner jaulas a la salida de los arroyos de la ciudad de Paraná. Estamos trabajando a full con unos ingenieros y arquitectos. Y bueno, con nuestra asociación que tenemos esas personas, vamos a realizar eso, que lo vamos a presentar a la municipalidad a ver si podemos conseguir los fondos fundamentalmente, porque no son nada baratos. Yo lo diseñé, yo lo automaticé. Y bueno, ahora estoy esperando la aprobación sea por parte de gente que está especializada en el tema. Y creo que va a ser muy bueno para la ciudad de Paraná. Va a tener una solución muy grande del tema de la limpieza, ¿no? A la limpieza, exactamente. Ya la mudra no va a caer más al río, va a caer en esa jaula y después a través de un sistema automatizado lo podemos rescatar sin tirarlo al río. Bueno, ¿puedo hacer la invitación formal para el sábado? Este sábado, por supuesto, a partir de las 9 de la mañana en el puerto de la ciudad de Paraná, allí junto a la dársena. Los invitamos a toda la gente que se quiera acercar, con el mate, por supuesto, podemos llevarla a navegar también. Vamos a tener muchas embarcaciones que quieren acercarse con ropa también. La gente de la isla necesita ropa y con alimentos no perecederos y agua, fundamentalmente agua para llevar a la gente de la costa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!